La Cenicienta La Cenicienta, hubo una vez, hace mucho, mucho tiempo una joven muy bella, tan bella que no hay palabras para describirla, se llamaba Cenicienta, Cenicienta era pobre, no tenía padres y vivía con su madrastra, una mujer viuda muy cascarrabias que siempre estaba enfadada y, dando órdenes gritos a todo el mundo, con la madrastra también vivían sus dos hijas, que eran muy feas e, insoportables, Cenicienta era la que hacía los trabajos más duros, de la casa, como por ejemplo, limpiar la chimenea cada día, por lo que sus vestidos siempre, estaban sucios o manchados de ceniza, por eso las personas del, lugar la llamaban Cenicienta, Cenicienta apenas tenía amigos, solo, a dos ratoncitos muy simpáticos que vivían en un agujero de la, casa, un buen día, sucedió algo inesperado, el rey de aquel lugar hizo, saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las, chicas jóvenes a un gran baile que se celebraba en el palacio real, el motivo del baile era encontrar una esposa para el hijo del rey, el príncipe, para casarse con ella y convertirla en princesa, la noticia llegó a los oídos de Cenicienta y se puso muy contenta, por unos instantes soñó con que sería ella, la futura mujer del, príncipe, la princesa, y se hizo un lindo vestido para acudir a la, fiesta, pero, por desgracia, las cosas no serían tan fáciles para nuestra, amiga Cenicienta, la madrastra de Cenicienta le dijo en un tono malvado y cruel, tú Cenicienta, no irás al baile del príncipe, porque te quedarás, aquí en casa fregando el suelo, limpiando el carbón y ceniza de la, chimenea y preparando la cena para cuando nosotras volvamos, y con rabia le rompió el vestido que se había cosido Cenicienta, Cenicienta esa noche lloró en su habitación, estaba muy triste, porque ella quería ir al baile y conocer al príncipe, al cabo de unos días llegó la esperada fecha, el día del baile en, palacio, Cenicienta bella como sus hermanastras se arreglaban en sae, intentaban poner guapas y bonitas, pero era imposible, porque, eran muy feas de tan malas que eran pero sus vestidos eran muy, bonitos, al llegar la noche, su madrastra y hermanastras partieron hacia el, palacio real, y Cenicienta, sola en casa, una vez más se puso a, llorar de tristeza, entre llanto y llanto, dijo en voz alta, ¿por qué seré tan, desgraciada, por favor, si hay algún ser mágico que pueda, ayudarme, decía Cenicienta con desesperación, de pronto, sucedió algo increíble, se le apareció un hada madrina, muy buena y muy poderosa, y con voz suave, tierna y muy agradable, le dijo a Cenicienta, no, llores más, te ayudaré, de verdad, dijo Cenicienta un poco incrédula, pero, ¿cómo vas a, ayudarme?, no tengo ningún vestido bonito para ir al baile y mis, zapatos están todos rotos, la hada madrina sacó su varita mágica y con ella tocó, suavemente a Cenicienta, y al momento, ¡qué milagro!, un, maravilloso vestido apareció en el cuerpo de Cenicienta, así como, también unos preciosos zapatos, ahora ya puedes ir al baile de Palacio Cenicienta, pero Tenen, cuenta una cosa muy importante, tu vestido a las doce de la noche, volverá a hacer los harapos que llevas ahora, luego tocó con su varita mágica una calabaza que convirtió en un, hermoso carruaje y a dos pequeños ratoncitos que se convirtieron, en dos lindos caballos, luego le dijo a Cenicienta, a las doce de la noche, se transformará de nuevo en una calabaza, bien dijo Cenicienta y ya soy feliz, solo por poder ir al baile cuando Cenicienta llegó al Palacio, causó mucha impresión a todos, los asistentes, nadie nunca había visto tanta belleza, Cenicienta, estaba preciosa, el príncipe, no tardó en darse cuenta de la presencia de esa joven, tan bonita, se dirigió hacia ella y le preguntó si quería bailar, Cenicienta, dijo, sí, claro que sí, y estuvieron bailando durante horas y horas, las hermanastras de Cenicienta no la reconocieron, debido a que, ella siempre iba sucia y llena de ceniza, incluso se preguntaban, quién sería aquella chica tan preciosa, pero de repente, oh, dijo Cenicienta, son casi las doce de la noche, mi vestido está a punto de convertirse en una ropa sucia, y, el carruaje se transformará en una calabaza, guión, oh, Dios mío, tengo que irme, le dijo al príncipe que estaba, en sus brazos bailando, salió a toda prisa del salón de baile, bajó la escalinata hacia la, salida de palacio perdiendo en su huida un zapato, que el príncipe, encontró y recogió, a partir de ese momento, el príncipe ya sabía quién iba a ser la, futura princesa la joven que había perdido el zapato, pero, caramba, exclamó el príncipe, pero si no sé ni cómo se llama, y mucho menos dónde vive, para encontrar a la bella joven, el príncipe ideó un plan, se casaría con aquella que pudiera calzarse el zapato, envió a sus sirvientes a recorrer todo el reino, todas las jóvenes, chicas y mujeres se probaban el zapato, pero no había ni una, que pudiera calzarse el zapato, al cabo de unas semanas, los sirvientes de palacio llegaron a casa, de Cenicienta, la madrastra llamó a sus feas hijas para que probéis en el zapato, pero evidentemente no pudieron calzar el zapato, uno de los sirvientes del príncipe vio a Cenicienta en un rincón de la casa, y exclamó, eh, tú también tienes que probarte el zapato, la madrastra y sus hijas dijeron, por favor, cómo quiere usted que Cenicienta sea la chica que, busca el príncipe, ella es pobre, siempre está sucia y no fue a la, fiesta de palacio, pero cuando Cenicienta se puso el zapato y le encajó a la, perfección, todos los presentes se quedaron de piedra, oh oh oh, es ella, la futura princesa, inmediatamente la llevaron a palacio y a los pocos días se casó, con el príncipe, por lo que fue una princesa, nunca más volvió con su madrastra, vivió feliz en palacio hasta el, último de sus días, fin. Gracias por escuchar este audio libro con Sublime Dream, suscríbete por favor, adiós amigo y amiga nos vemos pronto con otro audio libro. ¿Qué? 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 ¿Qué?